El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea es posiblemente uno de los retos más ambiciosos en política comercial desarrollados hasta la fecha. Ambos mercados suman 800 millones de habitantes, producen la mitad del PIB mundial y sus relaciones comerciales suponen un tercio del total. El objetivo del TTIP, como se conoce al acuerdo por sus siglas en inglés, es fomentar el crecimiento económico y generar puestos de trabajo a ambos lados del Atlántico. El acuerdo final se espera que cuente con 24 capítulos agrupados en tres pilares. Acceso al mercado, eliminando obligaciones aduaneras. Incrementar la coherencia legislativa y la cooperación mediante la supresión de barreras legislativas. Y establecer nuevas reglas para facilitar la exportación, importación e inversión. En el apartado de eliminación de barreras técnicas, las normas tienen un papel muy significativo. En Europa tenemos una experiencia muy positiva al respecto, ya que las normas han contribuido decididamente a la creación del mercado interior. Aquí, en muchos ámbitos, las normas sirven de apoyo a la legislación y el cumplimiento de las normas armonizadas otorga presunción de conformidad con los requisitos de las directivas. Desde el inicio de las negociaciones del TTIP, los organismos de normalización a ambos lados del Atlántico han mantenido conversaciones para analizar las oportunidades que ofrece el acuerdo. En Europa están reconocidos CEN como Organismo de Normalización de Ámbito General, CENELEC para la Normalización Electrotécnica y ETSI para la Normalización de Telecomunicaciones. En Estados Unidos, ANSI es el Instituto Norteamericano de Normalización que, a su vez, aúna a más de 600 organizaciones que elaboran normas. Los sistemas de normalización de Europa y Estados Unidos son diferentes. En Europa, las normas son adoptadas por 33 países de manera idéntica, que a su vez eliminan cualquier norma nacional divergente. Por su parte, en Estados Unidos existe una gran proliferación de normas. Por ello, plantear el reconocimiento mutuo de las normas europeas y estadounidenses no es una vía recomendable. Sí lo es apostar por las normas internacionales. De hecho, en Europa venimos haciéndolo desde hace tiempo y más del 74% de las normas eléctricas y del 40% de las normas no eléctricas son adopción de normas internacionales. Alcanzar el acuerdo es una tarea compleja, como lo ponen de manifiesto las 10 rondas de negociación celebradas hasta la fecha. Pero existe un claro compromiso por ambas partes para seguir avanzando.